...respiraba en México en los años 30 y 40, en que a los artistas les interesaba rescatar el arte popular, el paisaje mexicano, las características físicas de la gente del pueblo y el arte prehispánico, creando no sólo una nueva estética, sino una nueva manera de valorar lo mexicano. Música